Más de 15 comparendos y la inmovilización de más de 10 vehículos son el reporte entregado por las autoridades de tránsito durante la mañana de este sábado por infringir el decreto 106, dando inicio al fin de semana, donde el alcalde determinó no aplicar el pico y cédula para que los barranqueños se quedaran en casa. Atendiendo el llamado que se hizo sobre la cuarentena respecto al sábado y el domingo, el distrito ha tomado algunas determinaciones, el señor alcalde, cierto, de que en el día sábado y domingo no se permite el pico y cédula. Entonces, de tempranas horas de la mañana, lo que ha sido la policía, el ejército, tránsito, gobierno y otras entidades, venimos haciendo controles. Dentro de esos, hasta el momento, tenemos el total de 15 comparendos elaborados y se han inmovilizado 10 vehículos, entre ellos 8 motocicletas y 2 automóviles. El comandante de la inspección de tránsito y transporte, Barranca Bermeja, dio a conocer que las multas económicas por infringir el decreto presidencial son altas, así como la de no cumplir con la documentación respectiva. Pero, por lo general, si el ciudadano atiende el requerimiento, pues solamente se le hace un comparendo, ya sea el de tránsito, por no atender el pico y cédula, o ya sea por la policía, que es por la misma situación. Por último, hizo un llamado a la comunidad para evitar sanciones, pero sobre todo cuidar de su salud y la de los demás. La sugerencia y los requerimientos que ha dictado el distrito de Barranca Bermeja, ¿cierto? Porque a la larga son requerimientos para salvaguardar nuestra integridad física y la vida, y no solamente de esa persona, sino de todos los barranqueños. Entonces, pienso yo que no necesitamos que la autoridad esté en las calles controlando, porque realmente tiene que ser como un llamado a la conciencia de cada uno de nosotros, para entender que cuando salimos, ¿cierto?, podemos estar adquiriendo este virus, y si llegamos a nuestras casas, los primeros afectados van a ser nuestras familias. Los operativos se continuarán realizando durante todo el fin de semana junto con el Ejército y la Policía.